de la ciudad de Fusagasugá. Departamento del Tolima y Deportes Tolima que también están preparando Vuelta de la Juventud Colombiana. Son muchos los corredores Sub-23 que hicieron presencia en esta carrera a nivel nacional aquí en el municipio de Fusagasugá. Otro de los equipos que también prepara Vuelta de la Juventud es el de Bogotá Mejor para Todos, dirigido por el profesor Roberto Eloso Sánchez. Aquí con Miguel Ángel Zamora, otro de los técnicos también del equipo Calzado Gossi y ARM Construcciones. Todo preparado, todo listo para dar inicio a lo que será este circuito final, un circuito muy complicado. Y cuando seguramente los corredores de los equipos que están opcionados a pelear el título, también en este momento se encontraban en plan de calentamiento para llegar aquí al punto de salida, en donde tenemos aquí hombres de Luna Sport, también de Deport Mundo, Germán Sánchez, el santandereano. Vemos a Carlitos y Fuentes, el corredor de Airbeat Club. Vemos también a Eli Burgos, vemos a corredores como Albeiro Ramón y Álvaro Gómez, el corredor de la Guardiante Néctar, el de Palo Cabildo en el departamento del Tolima. Todo preparado para dar inicio. Esperábamos la llegada del líder de la carrera, José Tito Hernández, el del Carmen de Viboral. Y aquí lo tenemos ya preparado, Daniel Méndez, ahí tras del líder de la competencia, Daniel Alejandro Méndez del Team Ave Villa Sauteco, lo mismo que Ale Chander Hill y el corredor. Allí veíamos a otros los corredores, también del orgullo paisa que iban hoy a trabajar para su líder. Se da la partida de la competencia a un lote amplio, 123 pedalistas, en espera de cubrir los 30 giros de este complicado circuito. Y tendríamos entonces el primer hombre al ataque y era por parte del EPM, el corredor Andrés Camilo Ardila, este corredor tolimense que se lanzaba al ataque y con la idea de desgastar tal vez a los dirigidos por el profesor Héctor Manuel Castaño y Jaime Rivera, los hombres del orgullo paisa. Luego pasaría allí Camilo Castro y el corredor Álvaro Gómez de la Guardiante Néctar, Camilo Castro del Tínave Villas, comandando un grupito en donde estaba también Rafael Montiel y aparecía allí el líder de las metas volantes, Andrés Camilo Pedrosa. El lote muy cerca, la diferencia se mantuvo sobre 30 segundos en estas primeras vueltas, siempre comandado por los hombres del orgullo paisa que protegían al líder de la competencia, José Tito Hernández, no daban mucha diferencia. Se han lanzado allí Suezca y el corredor Pedrosa en busca de la primera meta volante que se llevaría a cabo en la vuelta 6. Luego de esto, pues continuaba allí, luego de la primera meta volante, toman a los corredores y vemos ya el grupo compacto, comandado por Óscar Rivera del Boyacás para Vivirla y allí se cumplía el primer premio de montaña de la competencia en la décima vuelta de este circuito. Duro circuito, recordábamos que cada dos minutos, o el corredor que perdiera dos minutos iba siendo retirado de competencia. Aquí veíamos a Gerson Sánchez que pasaba en fuga y el lote principal ahí muy cerca, solamente 8 segundos, la diferencia frente al grupo principal cuando se promediaba la carrera. Excelente el trabajo que hacía en este momento el equipo del Orgullo Paisa protegiendo a su líder tras los ataques que venían del equipo del EPM y principalmente de este corredor, Miguel Ángel Reyes, que estuvo mucho tiempo en fuga y puso en peligro el liderato de la carrera. Ya para el final de la competencia vemos la llegada de Alexis Camacho junto a José Tito Hernández. Alexis gana la última etapa y José Tito es el campeón de la carrera. Aquí lo tenemos a José Tito Hernández en el podio final recibiendo también ya el título en la camisa como campeón de la carrera. Sí, hola, buenas, un saludo a todos los internautas de la revista Mundo Ciclístico y contento de haber ganado esta última etapa en esta dura clásica de Fusagasugá y pienso que estamos listos ya para viajar mañana a México e ir al campeonato panamericano a tratar de traer esa medalla junto con los demás compañeros a nuestro país. No, un circuito muy muy duro con un repecho durísimo y yo pienso que fue una carrera por eliminación natural. Como pudieron ver al final solo sobrevivimos cuatro y llegamos a disputar la etapa. Afortunadamente tuve buenas piernas para el remate y me pude alzar con la victoria. Contento y muy motivado para lo que viene. Agradecer a mi equipo, a Coldeportes en U, área metropolitana. Bueno, muchas gracias, agradecerles a ustedes por esta linda transmisión. Agradecerles a mis patrocinadores, al señor gobernador, al señor gerente, al profe Fernando, al profe Ángel Yesí, al profe Oliverio. Agradecerle a mi familia que es el motor fundamental. Y bueno, día a día vamos mejor para el próximo objetivo que será la Vuelta a la Juventud, donde esperamos llegar de la mejor manera. Sí, muchas gracias. Un saludo especial a nombre de nuestro equipo Orgullo Paisa, a los patrocinadores, a Guardiente Antioqueño, Lotería de Medellín, Deportes de Antioquia. El IDEA, bueno, pues muy contento de poder obtener hoy el título de esta clásica Fusagasugá. Muy complicada, pues el circuito era bastante duro, los ataques de los corredores que estaban cerca en la general. Gracias a Dios, pues tuvimos el apoyo de todos los compañeros y bueno, nos pudimos defender muy bien hasta el final. ¿Listo? ¿Es un poquito complicado hoy esta etapa? ¿Cómo conseguían avanzar? Sí, porque el circuito tenía una subida muy dura. Y eran 30 vueltas, entonces siempre iba desgastando mucho. Un ataque por ahí en la vuelta 17, este corredor Miguel, que anda muy bien, llegó a sacar 20, 30 segundos, entonces a la final, bueno, los compañeros trataron de controlar, de que no sacara más ventaja y ya cuando lo vi cerca ya salí pues a entrarle porque no le podía dar más ventaja. Gracias.